Juega, quiere salir jugando y gana, jugando. ¡Reviéntala! ¡Eh, Santa María, qué has hecho! ¡Pobre que da un gol! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡De Brasil! De Liberio otra vez. ¡De Brasil! ¡Se vuelve loco Perú! ¡Reclama Tapia, Galece! ¡Todos reclaman! ¡Y los que piensan que ha sido falta! ¡Reclaman falta o salida también de la pelota! ¡Del campo! ¡Ahí está! ¡La brutalidad de siempre! ¡Santa María se cree Piqué! ¡Reclama una falta ahí de Neymar! ¡Neymar le ganó el vivo! ¡Y atrás juega! ¡Juega para su compañero! ¡Llegó con todo Everton Ribeiro! ¡Y puso el 1 a 0! ¡Otra vez una brutalidad de Santa María! ¡Una brutalidad del hombre de Huánuco! ¡Y lleva el gol de Brasil! ¡Reclaman falta! ¡No hay! ¡Y encima quiere pedir falta contra Brasil! ¡El que para el show! ¡Midia Goals! ¡Ay, va a ser! ¡Ay, va a ser! ¡Ay, va a ser! ¡Ay, va a ser! ¡Cuidado! ¡Bajo, bajo! ¡Salga! ¡Ah, ah! ¡Bota la barra! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Rebote! ¡No puede ser! ¡No puede ser gol de Brasil! ¡Estamos hasta asalados observando el rebote y gol! ¡Gol de Brasil 2 a 0! ¡Gana la Canarilla! ¡Increíble! ¡Tremendo lo de Brasil! ¡Y los rebotes los favorecen!